Yoshiko Noda es el nuevo primer ministro de Japón, el sexto jefe de gobierno que tiene el país en cinco años. Noda, hasta ahora ministro de finanzas, fue elegido ayer como líder del gobernante Partido Democrático. El nuevo gobierno que formará en los próximos días deberá hacer frente a la difícil reconstrucción del noroeste del país tras el terremoto del 11 de marzo, a la peor crisis nuclear ocurrida en los últimos 25 años y a la peor deuda de un país industrializado. Poco antes de la votación en el Parlamento para elegir a Noda, el antiguo gobierno de Naoto, Khan dimitió en bloque. Tras hacer efectiva su dimisión, Khan llamó a la cooperación entre partidos y se disculpó por no haber estado a la altura a la hora de hacer frente a los problemas surgidos tras el terremoto y el tsunami de marzo.